La embajada de los Estados Unidos reaccionó a las acusaciones en su contra por parte del partido oficialista Nuevas Ideas, que señaló a la representación diplomática de presuntamente estar detrás de una supuesta conspiración para dividir a la fracción legislativa. Un portavoz de la representación estadounidense en el país rechazó categóricamente las acusaciones vertidas en una grabación publicada por Nuevas Ideas el pasado fin de semana. Negó que la persona que se escucha hablar en el referido audio en el que supuestamente negocia con dos miembros del partido la separación de varios de sus miembros sean representantes de la embajada estadounidense, tal como asegura el partido. El presidente de la República, Nayib Bukele, calificó estos actos como injerencistas por parte de Estados Unidos. Los diputados que estuvieron en una reunión se han separado del cargo mientras duren las investigaciones, ya se ha puesto toda la información en manos de las autoridades, vamos a seguir investigando, como repito, aquí esto es una investigación seria, vamos a esperar los resultados, queremos determinar quiénes son las personas que estuvieron involucradas. Las acusaciones llegan también en un momento de relaciones tensas entre Bukele y el país norteamericano. Este es un informe de Clarisa Ramos para laprensagrafica.com.